No existe un amor que se parezca a tu amor No existe una paz que se parezca a tu paz Súbelo, rímalo, otra vez, una y otra vez Súbelo, rímalo, otra vez, una y otra vez Eres tú, mi amor, eres todo lo que anhelo Y quiero más de ti, amor Eres tú, mi amor, eres todo lo que anhelo Y quiero más de ti, amor No hay nadie que lo compare, traspasar los vientos y mares Le vas a tu mano al cielo que aquí nadie dijo pare Súbelo, rímalo, otra vez, una y otra vez Salgo pa' la calle y yo me siento muy feliz Porque este amor está en mí Súbelo, rímalo, otra vez, una y otra vez Eres tú, mi amor, eres todo lo que anhelo Y quiero más de ti, amor Eres tú, mi amor, eres todo lo que anhelo Y quiero más de ti, amor No existe un amor que se parezca a tu amor No existe una paz que se parezca a tu paz Súbelo, rímalo, otra vez, una y otra vez Súbelo, rímalo, otra vez, una y otra vez Eres tú, mi amor, eres todo lo que anhelo Y quiero más de ti, amor Eres tú, mi amor, eres todo lo que anhelo Y hoy quiero más de ti Para que el misionero poderme siempre te suelta Siempre te suelta